Se me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil borrar de ese llanto La otra la olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandonó la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más La abandoné Porque me fue preciso Así abandonó la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más La otra la olvido cada día más y más Música Música Música